31 jóvenes estudiantes de la federación de estudiantes de secundarias de diferentes colegios de la capital acompañados por algunos padres de familia y maestros visitaron la tierra natal del insigne poeta rubén darío el pasado jueves 23 de enero en celebración al natalicio y en conmemoración a la muerte del bardo inmortal qué te parece esta visita acá ciudad y muy bien porque no enriquece más conocimiento sobre darío y cuál es tu perspectiva cuál es tu experiencia cómo ha sido todo está este recorrido bien porque este como le dije nos enriquecemos más porque sabemos más sobre darío nuestro principio de la ruta castellana pues muy bien porque así nos ayudan a conocer más de este municipio y de conocer más de nuestra historia antigua los estudiantes expresaron que esta experiencia ha permitido enriquecer sus conocimientos conocer más sobre la vida del poeta y a su vez estar al tanto de las costumbres y tradiciones de esta vistosa ciudad el propósito que andamos a estos muchachos es en celebración a la muerte y el nacimiento del poeta rubén darío anduvimos visitando también la casa natal para que los muchachos se informen un poco más sobre este gran poeta que tuvo nuestro país y que aún va a seguir en nuestros corazones vivos porque su poesía todavía están vivientes en nuestra vida si bueno he ido muchas competencias que tratan sobre poemas y me ha gustado mucho de él ha sido una inspiración para mí porque es muy bonito su vídeos bibliografía y toda la historia de él es muy grandioso saber lo que él hizo y de tan pequeño que le gustaba hacer poesía poema y fue muy grande saber sobre él es meritorio destacar que durante este recorrido los estudiantes contaron con el acompañamiento de las musas darianas 2014 quienes les recibieron con declamaciones de poemas y se mostraron a la disposición de los estudiantes los olvidados en la hora de los muertos en la hora del reposo sabréis leer estos versos de amargo impregnados como en un vaso vierto en ellos mis dolores de lejanos recuerdos y desgracias funestas y las tristes nostalgias de mi alma ebria de flores mis niños estén aprendiendo un poco más de lo que es la vida de rubén darío que se inculque su poesía se inculque el valor a la cultura el amor hacia la cultura y la poesía me parece una excelente idea de que hayan estado aquí con nosotros conociendo un poco sobre su casa cuna y conociendo un poco nuestras tradiciones a que se daría y también nos llena de emoción porque así brindamos nuestros conocimientos como musas dariana 2014 ya que somos la inspiración de belleza e inteligencia de nuestro poeta y que me gusta que ellos conozcan realmente lo que nosotros hacemos como ciudad de arriba desde matagalpa con imágenes de dios el impérez les informa donald suárez